Hola, soy Pulus Power. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024. Les traigo una vez más la caja de Sofía de Huggy's Pool of School and Learn. Seis años después, vale la pena volver a checar ciertos detalles ya con más experiencia. El precio fue de $214 pesos, creanlo o no, $15 dólares. Estuvo súper barata. No sé si fue algún error en aquel momento, pero pues aquí está. Lo aproveché. La adquiriente, como les digo, fue Amazon el 12 de enero del 2018. Hice la compra. Ya vamos viendo los detalles otra vez. Cantidad, trae 56 pull-ups. Talla 4T, 5T. Dice que es de 17 a 23 kilogramos. Como lo puedo comprobar, puede llegar hasta 60. Sin problemas. Están hechos en Estados Unidos. Por acá dicen. Por acá dicen. Made in USA from domestic and imported material. También está en español. Fabricado en los Estados Unidos con material doméstico importado. A ver, vamos viendo detalles de la cara. Creo que nada. Dicen que Cooling Sensation significa que te enfría. Y te ayuda eso a entrenar, a ir al baño. Es mentira. Eso nunca funciona. No se siente nada. Protección completa. Laterales fáciles de abrir. Aquí se ve el diseño de mi conejita. Aquí es lo mismo. Aquí tiene un montón de datos. Ya no se lo vení con tanta cosa. Aquí, otra vez, dice que los lados que se abren fácilmente, lados que se abren y reabrochan, así dicen. Lados elásticos para ajuste como la ropa interior. Aprende cómo ponerlos y quitarlos. Ayuda a enseñarles la parte frontal y trasera. Que dice, bienvenidos al Potty Partnership. Un nuevo modo de entrenar juntos. Eso no lo dice en español. No sé si aquí está. Sí, sí, en súper chiquito, claro. En inglés, bonito y con bolitas, con colores. En francés, más grande y negritas. Y en español aquí, para la perrada. Claro. Bienvenido a la Asociación de Entrenamiento para Ir al Baño. Una manera completamente nueva de entrenar. Juntos. Hemos creado un sistema que incorpora a los niños al proceso de entrenamiento para ir al baño como socios. Y que personaliza el programa a la manera de cómo aprende cada individuo. ¿Qué tipo de aprendizaje para ir al baño tienes? Descubre la personalidad de ir al baño de su hijo y aprende más. En pullups.com, diagonal potty, diagonal partnership. ¿Ok? Dice un montón de cosas. Acá también hay más cositas, a ver qué hay. Ya, lo que les dije. Protección día y noche por todas partes. Protección nocturna extra. Ah, sí, son los diferentes productos. Learning Design, esos que tengo ahí atrás. Y los Nighttime, que es bien más chiquitos. Pero supuestamente más pachoncitos. Bueno, vamos a sacar el que ya tengo abierto. Que no me voy a abrir el otro. Que me queda de nuevo en un... Nuevecito de paquete, ensilladito. Ese, nada, lo voy a gastar. De los que todavía me quedo sin medio paquete. Sofía con un conejo. Sofía con un pajarito. Y también por atrás vienen muy diferentes. Ahorita les pongo a detalle los demás elementos. Vamos, los diseños nada más. Tienen como mariposas. Maripositas. Un arcoiris. Este tiene corazones. Aquí hay más corazoncitos. El conejo. El conejo atrás también está. Aquí dicen pull-ups. Cool and learn. El otro es pull-ups. Atrás, la talla 4T, 5T. Los corazones. La calidad. Es una calidad impecable. Vean, estos están seis años guardados. Hay que cuidar obviamente la temperatura, que no les dé el sol. La humedad. Vamos a ver ahora las cintas laterales. Qué tan elásticos son. Aquí serán chiquitos, pero nunca les... Casi un wood-nights. Pequeño y mediano. SM. Boom. Todavía aguanta más. Y se puede hacer el truco de ponerles aquí otra cinta para que crezca el... Resellable, miren el velcro este. Se vuelve a poner. Sin ningún problema. Y pum, vale, es otra vez. Elástico. Resellable. Súper ancho. La sección es la de adentro hacia afuera. En los nuevos partítulos. Conserva perfectamente seis años después esta textura como rombos. No se ha hecho duro ni nada raro por todo el tiempo que ha pasado. Los tengo en excelente estado de conservación. Vamos a checar las barreras en las piernas. Aquí aprovechando que tengo, lo tengo inside out. Adentro hacia afuera. Sí tiene sus dos barreritas bien. Ya las he probado y... Se aguantan. Las muestro. Aquí se meten las barreras. La barrera interior. La barrera exterior. Dos barreras. Los indicadores de humedad. El pajarito tiene la mariposa. Que hay muchas como referencia. También atrás. Aquí. Escondidita. Escondidita. Y este tiene el indicador de humedad del corazón. El palo que llena atrás. Muchos. Y por aquí algunos también. El olor. Son. Son. Son estas. Este diferencia de alguna. Sí. Huele poquito. Un olor. O sea. Químicos. Poquito. Diger. No, no, no. Pero no tiene fragancia así. Ridícula. Olor a. Bebe. Nada. Es el olor del material. Tal vez fuera en algún momento no. Podían ocultar con tanta facilidad como los. Bunets. Conclusión. Vean nada más. Seis años después. Después. Así que estos son. De los mejores en diseños. Ya. Qué aburrido que siempre traigan a Mickey y Minnie Mouse. Qué asco. La verdad. Mejor estos. Diseños. Y a pesar de que diga que. Pulan. Desapareció Pulano. Es una mentira. No enfriar nada. Es imposible. Para evitarse. Demandas. Están en esa línea de. Cool and Learn. Espero que les haya gustado este. Remake. De. Seis años después. Los pull-ups. Cool and Learn. De Sofía. The first. Gracias por haber visto este video. Adiós. Oh. ¡Bum!